Yo quiero saber el paradero ex hijo, como morelense que soy de aquí, que me entreguen a mi hijo, a mi pedazo de mi corazón. Eso es todo. ¿Les gusta compartir su comentario? Pepe a mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién es el señor gobernador de Morelos el que pueda hacer un exhorto y un reclamo al gobierno de Guerrero para que nos entreguen vivo a Alan? ¿Por qué? Alan llegó vivo a una agencia del Ministerio Público en Guerrero después de haber escapado de sus captores y vivo lo tendrán que entregar a sus familiares. Es cierto. Y de prometer recursos y de prometer que iba a intervenir el sistema morelense de radio y televisión. Así mismo iban a hacer las gestiones con el Congreso de Guerrero. Bueno, le pido a los papás de Alan, si nos acompañan aquí a la parte de arriba, Pepe, los papás de Carlitos. Aún dando rescate, nos los entregaron sin vida. Yo cuando me enteré de la mamá de Alan, corrí a su domicilio para darle un abrazo y decirle, señora, pídale al señor que se haga su voluntad, pero que le entregue a su hijo. ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos en dónde está? Porque yo ya no quiero que más madres sigan sufriendo el dolor que nosotros sufrimos. O sea, pagamos porque nos mataron a nuestros hijos. ¿A dónde están los asesinos? Ya desaparecieron. Yo ya no pido justicia aquí. Yo espero la justicia de allá arriba. Gracias. 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 Gracias.